Junio 10 La vida ya no puede volver a ser aburrida o mundana una vez has echado a andar por el sendero espiritual. Porque éste pone a la vida en movimiento y nada permanece estático. Lo nuevo podrá desplegarse a tu alrededor y en tu interior con verdadera libertad y perfección. ¿Te satisface seguir como antes? Eres libre de hacerlo, pero no esperes que suceda nada muy edificante en tu vida si así lo escoges. En ese caso no puedes esperar que ocurran grandes cambios, ni puedes esperar ser utilizado por mí para atraer el nuevo cielo y la nueva tierra. Las almas que escogen seguir su camino deben estar dispuestas a aceptar las consecuencias. Pero esas otras que quieran seguir mi voluntad y andar por mis caminos dan paso a una nueva era. ¿Por qué esperar hasta mañana escoger? Elige ahora. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Eiland Cuddy. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, dejo espacio a lo nuevo, para yo saber que te gustó y te ayudo a este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!